Hoy, lunes 8 de marzo, celebramos el Día de la Mujer. Desde el Colegio Concesión Arenal vamos a celebrarlo conociendo la vida de algunas mujeres andaluzas, ver alguna estación sobre ellas, etc. Las mujeres que vamos a conocer van a ser Elvira Lindo, escritora de cuentos infantiles. Carolina Marín, jugadora número uno de badminton. Lola Flores, flamenca internación. Esperamos que os guste. Elvira Lindo Garido nació en Cádiz el 23 de enero del 2000-1962. Es una escritora y periodista española, conocida principalmente por ser la creadora de Manolito Gafota. Actualmente trabaja en la radio y la televisión como locultura, actriz y guionista. Escribe tanto para niños como para adultos. Su escritor es Manolito Gafota, una serie de cuentos que además fue llevado a la televisión. Carolina María Marín Martín, nace en Huelva, España, 15 de junio de 1993. Es una jugadora española de badminton que ha llegado a alcanzar el número del ranking mundial. Ha sido campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Jareño de 2016. Tres veces campeona mundial, cuatro veces campeona europea. Además, ha logrado muchos otros torneos importantes. Hace dos años tuvo una grave lesión que la apartó de las pistas varios meses. Estuvo mucho tiempo sin volver a las pistas, pero eso no le ha impedido seguir ganando cuando se ha recuperado de la lesión. Además de ser jugadora de badminton, es embajadora de una empresa de teléfonos móvil, E.T.C. Le han dedicado una serie, entre otros muchos méritos. María Dolores Ruín, conocida artísticamente como Lola Flores y apodada La Faraona. Nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, 21 de enero de 1923 y murió en Alcobendas, Madrid, 16 de mayo de 1995. Fue una artista española polifacética, pues era cantante, bailadora de flamenco. Artista y actriz figurada de extraordinaria popularidad durante decenios de España y Latinoamérica. Cantante de coplas que cuenta con cientos de grabaciones y canciones que han quedado en el recuerdo popular como himnos. Como bailadora en Ardención, a varias generaciones de distintos, contienen como actriz, interpreto más de 35 películas, muchas de ellas ambientadas en el folclorismo andaluz, aunque también interpretó rumbas y rancheras. Fue un artista que se convirtió en un símbolo de una época de España. Mírala para la cara que es la primera, que es la primera, y la va seduciendo a tu manera, y la va seduciendo a tu manera. Esa gitana, esa gitana, esa gitana, esa gitana, se conquista bailando como sevillana. Mira la cara a cara que es la segunda, que es la segunda, mira la cara a cara que es la segunda, mira la segunda, mira la cara a cara que es la segunda, en la segunda, cojela por esta y en la cara a junta, cojela por esta y en la cara a junta. Este año nos hemos centrado en tres mujeres andaluzas, que son Carolina Marín, Elvira Lindo y Lola Flores. Y como las tres prácticamente tienen gran proyección internacional, pues hemos realizado un par de actividades relacionadas con ellas. Va a ser de Lola Flores han hecho un baile y de Carolina Marín y de Elvira Lindo vamos a hacer un pasatiempo que he preparado para el resto de clases del colegio. Bueno, pues este año teniendo en cuenta todas las problemáticas que surgían con el COVID, las actividades se han centrado por ciclos. Y yo como estoy en el primer ciclo, nosotros hemos trabajado junto con un proyecto que hacemos en el aula, que se llama Quemando Ruedas por Andalucía. Hemos trabajado tanto primero como segundo, todas las mujeres que aparecen en las distintas provincias andaluzas. Y de ese trabajo que se ha estado haciendo desde enero, hemos realizado un audio que se ha colgado en la página web del centro. Muy importante y necesaria, porque parece que vamos hacia adelante, pero la imagen y la sociedad lo que nos está dando es ejemplo de que vamos dando pasitos para atrás. Sí que es verdad que entre los primeros niveles, primero y segundo, no se nota tanta diferencia. Los niños son más receptivos a todas estas ideas, pero a medida que va subiendo a tercero, cuarto, quinto y sexto, sí que se nota ya una resistencia. Sobre todo a la hora de celebrar este día por parte de los chicos, que ya están cansados de mujeres, que quieren otra vertiente, que ellos también están, que ya hay igualdad, etc. Aún así creo que es importante tenerlos presentes a ellos y tenerlos presentes también a las chicas. Normalmente este tema no sale hoy porque sea el día que se celebre, es un tema porque normalmente se suele hablar mucho diariamente en la clase, con ejemplos que salen en los recreos, de esas diferenciaciones en los juegos, es algo que siempre está ahí en la clase. Hoy les estamos explicando que hoy es el día que verdaderamente se conmemora lo que ya venimos trabajando durante todo este tiempo. Hemos estado trabajando las ocho provincias con mujeres importantes, lo han trabajado en casa, lo hemos trabajado en clase. Y hoy precisamente vamos a volver a conmemorar este día y tienen que volver a trabajar una mujer importante de las que hemos trabajado, que me imagino que habéis visto las provincias y bueno, pues estamos explicando un poquito el papel de la mujer antiguamente y el papel de la mujer hoy en día y esa diferenciación que todavía existe. Soy María Barrio Insousti, soy flautista y trabajo en el Conservatorio de Huelva y he venido a hacer una actividad con motivo del 8 de marzo al Colegio del Rompido. He traído un altavoz, un instrumento chulísimo que se llama hand drum y un instrumento maravillosísimo que se llama flauta travesera. Entonces, os recuerda, va a haber tres temas de música diferentes, ¿vale? Entre medias de uno y otro, para cambiar, voy a tocar este instrumento y luego voy a poner tres músicas y voy a tocar encima con la flauta, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer mientras yo estoy tocando? Tocando. Escuchar. Pensando en qué? En la angula. Cada uno en su color. ¿Está claro esto? Sí. Esto es lo más importante. ¿Estáis preparados? Pensando en tu mano. Vale, se potencia todo esto si cerráis los ojos, abrís las orejas y cerráis la boca. ¿Alguien tiene un bisturí? Vale, empezamos. Mamá, ¿tienes un bisturí para abrirme las orejas? Sí. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver. Dejamos el trébolo encima de la mesa porque hoy celebramos un día importante, ¿verdad? Hoy, día 8 de marzo, ¿celebramos qué día? El Día de la Música. El Día de las Mujeres, porque hace mucho tiempo, ¿verdad? Las mujeres no tenían el mismo valor, no la consideraban igual de importante que ahora. Y hubo muchas mujeres luchadoras y gracias a ellas, pues tenemos nosotros más importancia. Y mirad qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho en casa? A ver. El 3, el trébol. ¿Ainara? 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 ¿Y en el trébol? Hemos puesto las mujeres más importantes. Nos lo va a decir Gustavo, a ver. Esta es mamá. Mamá. ¿Y esta quién? Abuela. ¿Y esta? Tita. Tita. ¿Y a ver la pati? ¿Y esta? Mamá. ¿Y esta? Abuela Leo. Abuela. Mamá. Tata. ¿Y la tata? ¿Cómo se llama la abuela? Chalo. ¿Quién es? Abuela. Abuela. ¿Y esta? Mamá. ¿Y esta? Langú. Qué importantes son, ¿verdad? Abuela Trini. Abuela Faki. Y mamá. Y su mamá. Bueno, pues hemos buscado información sobre lo que descubrió María Velasco y cómo ha sido su vida. Bien. A mí ha sido divertido participar en equipo y eso. Y hemos trabajado bien. Hemos hecho este trabajo de Gertrude del Valle, que pues hemos resumido un poco la vida de Gertrude. Hemos puesto cuando nací, cuando muerto, también las fotos suyas, los que lo hemos hecho. Y por donde vivió mientras vivía. Y nos hemos divertido mucho haciéndolo y creo que hemos trabajado bien en equipo. Margarita Salas descubrió el ADN polimerasa del PI-29, que permite ampliar millones de veces el ADN para poder ser analizado. Su profesión era bioquímica. Nació en el año 1938 y murió en el año 2019. Nacimiento 30 de noviembre, año 1938, en Valdes, España. Fallecimiento 7 de noviembre del 2019, en Madrid, España. Biografía. Científica bioquímica e investigadora española. Doctor de ciencias, licencia de química por la Universidad Complutense de Madrid de 1963. Margarita Salas es miembro de la Real Academia Española y presento la de la función Servicio ACHOA. Como descubrió el ADN, Margarita Salas introdujo la investigación de genética molecular en España. Y su gran descubrimiento fue ADN polimerasa del PI-29. Una encina con pacidad para producir copias genéticas precisas a partir de una sola gota de sangre. Premios. Premios. El oral URE Vasco for Women in Science Watch for Labors. Hijas. Lucía y Viñuela. Padres. José Salas Martínez y Martínez Falgueras Gárez. Participantes. Ilías Nislin, Alberto Olaya, Juan Manuel. Y lo más importante de la igualdad, porque estamos, a ver, es el Día de la Mujer, pero ¿por qué? Porque los hombres, para que las mujeres y los hombres puedan tener los mismos derechos que como los hombres puedan salir, por ejemplo, a trabajar y todo. Como es igual la mujer, que no esté solamente en su casa trabajando. Nos presentamos, somos de guardia muy bienvenidos. Y aquí venimos tratando de ser muy bienvenido. A la tecnología, a la madrid, que hay que votar. Pero sí que nosotros no tenemos de que ir a más. Intentaremos no tener 50 datos. Pues cuando hablo de 24 años, no se me hagan trabajo. He prometido que no voy a la mitad, pero no se acaso voy a la mitad. Y yo, que haces tú, no te voy a la mitad. Este es Juanita, este es Juanita. Uy, perdón, pues esto. Está ahí un poco, me pongo frío y ahora regreso. Os cuento ahora el protocolo de nuestro centro. Es lo primero que este año nos decomento. El coronavirus ha cambiado, no. Está ahí un poco, me pongo frío y ahora regreso. Tenemos varias puertas de acceso al colegio. Por favor, no me pongo vivencia, vale invento. Parece que estamos en el trabajo. Pues a las salidas de los niños y yo. Queridos alumnos y alumnas, vamos a proceder a explicar las entradas y salidas de nuestro centro. Por la calle San Pedro, cancelar infantil, 3 años y 4 años. Por la puerta principal, 5 años. Por la puerta del aula matinal, tercer ciclo. Por la calle El Agua, por la puerta pequeña, primer ciclo. Por la puerta grande, segundo ciclo. Esperamos que tengan un día maravilloso. La macarilla es un día de hoy en todo el centro. No se te ocurra y va a pasar en ningún momento. El otro día la patria es un día de hoy en el estudio. Y la maestra es un día de hoy en México. La macarilla es un día de hoy en la ciudad. La macarilla es un día de hoy en la ciudad. Y la maestra es un día de hoy en el estudio. Y de actor, y de barata, y de actor, te lo digo, no te digo nada, con las buenas no tengo la piel gastar, te lo digo, no te digo nada, con las previsas me debo que está. Tenemos investigación en estos documentos No quiero ser inventos, unirte y cuento Con la filomena no he pasado, pero Hasta la banda me traigo yo Tenemos cuentos en estos documentos Es el artístico para crecer Para animar con la dirección Con la teoría que yo aprenderán juntos Os cuento ahora el artístico de nuestro centro En vueltas marcas de marido, en el recreo En cruzabrima que ahora mismo te lo cuento Jugamos la televisión de fuego Hasta chapa ya tenemos Yo bendicaba que vamos a jugar un gol Pero no quiero morar como yo Hemos cantado nuestro clave en todo el centro Y en su filio, que no hace un momento La señora vaga, que es un corteño El otro día, con la persona de la paz Con los dragones, quedó genial Y es que hacemos grandes cosas en el colegio Y para decirte esto, te lo cuento en serio En mi colegio, el castillo Nos enseña con cariño Para hacernos competentes Con esfuerzo voy a trabajar Mis maestros y maestras Me enseñan a ser valientes A luchar por nuestros sueños A luchar por nuestros sueños A luchar por nuestros sueños A luchar por nuestras diferencias Y a hacer buena gente En mi colegio, el castillo Te lo digo a toda la gente Que a luchar por nuestros sueños De mis maneras diferentes En mi colegio, el castillo Es malitario, entregador Y con orgullo yo le canto esta canción Y con orgullo yo le canto esta canción Y con orgullo yo le canto esta canción Somos el castillo y venimos a cantar Esta melodía que en el corazón está Escucha, pueblo mío, toma nota de mi canción Pues cantaremos con toda nuestra canción Somos de guardia, un mundo con igualdad En mis manos la bandera de solidaridad y paz Lomperemos con nuestro canto Cualque texto de cristal Y miraremos cuatro vientos Que queremos igualdad Igualdad es el reloj por un día de día Con mi brazo, violeta, todo se acabará Queremos igualdad en su máxima sesión Escucha bien lo que te digo que alquilar nuestro clamor Por tu igualdad cruzaré los mares sin perder el rumbo Por tu igualdad nunca perderé ni un solo segundo Por tu igualdad intentaré mejorar el mundo Porque somos el futuro que iremos luchando juntos Por tu igualdad cruzaré los mares sin perder el rumbo Por tu igualdad nunca perderé ni un solo segundo Por tu igualdad intentaré mejorar el mundo Porque somos el futuro que iremos luchando juntos Por tu igualdad Habrá un medio en el colegio Ocurrió un suceso que nos ha partido el alma Nuestros maestros y maestras tienen la mirada Nuestra verdad es que es la pedagoga guiana del castillo La que mira por los niños y la magia amadora Nuestra rosa de los vientos se ha marchado al firmamento Nos ilumina a todas horas Estas letras te dedico por respeto y con cariño A nuestra directora Que por siempre guiara y recordaremos tu persona Buena gente amigable, creativa y amigable Serrana y risueña Entre todos te recuerda para siempre nuestra estrella ¡Vamos a morir! ¡Locas cuaresmas! Este año hemos realizado un proyecto llamado Descubriendo Científicas En el que hemos participado todo el centro educativo Cada clase podemos observar en los diferentes carteles Ha trabajado una científica conmemorativa Y hemos buscado cuáles son sus curiosidades Cuáles son sus inventos Y cómo ha aportado a la sociedad como científica Y después lo hemos colocado todos aquí De forma que vamos a hacer una exposición En la que cada clase pasa por aquí Y ve el trabajo que ha realizado todo el centro También hemos llevado a cabo un libro digital Que podéis observar y podéis ver y buscar en el blog del centro En maestrojuandiasacherao.com Y podéis verlo para toda la comunidad educativa Y ver el gran trabajo que han realizado estas científicas Que hemos llevado a cabo este año Este año los alumnos de cuarto de ESO De informática Pues han hecho un proyecto muy bonito Indagando en la historia de mujeres cartalleras Y se ha expuesto por todo el pueblo Están los carteles con códigos QR Que ahora explicarán los alumnos Y yo creo que ha quedado bastante bonito Además estamos haciendo otras actividades Referentes al 8M Como dejar mensajes a mujeres relevantes Ya en nuestra vida Ya sean nuestras madres, abuelas, amigas, tías, profesoras Y se ha puesto en el centro un muro Imitando un muro de redes sociales Para que todo el mundo pueda verlo Además de eso durante todo el curso Estamos trabajando la coeducación desde dentro Porque creemos en la igualdad entre hombres y mujeres Y creemos la necesidad de que la educación Este presente siempre esta temática Uno de los proyectos más poderosos este año en el centro Es que estamos creando nuestra propia radio Una radio igualitaria En la que trabajaremos el tema de la coeducación Y que creemos que será bastante importante A lo largo de no solo este año Sino de los próximos cursos Yo os voy a explicar un poco el proceso Que hemos realizado nosotros este año Los alumnos de cuarto En concreto la clase de informática Que son mis compañeros Que somos ocho chicos y seis chicas Y llevamos unos meses de mucho trabajo Que gracias a nuestros profesores Pues ha tenido sus resultados Y hemos realizado dentro de nuestra revista de informática Una actividad hacia el 8M Colgando carteles por toda Cartaya En el que con unos QR podemos encontrar información Sobre mujeres maravillosas que hay en nuestro pueblo Que no han sido reconocidas del todo Y que queremos que tengan más visibilidad A su vez también lo hemos colgado Por nuestro propio instituto Para que los niños ya desde que entran En primero de la ESO Segundo, tercero, cuarto Tengan la edad que tengan Se informen Porque una de las bases Para que todos crezcamos con nuestras propias ideas Es la información Y así los niños desde pequeños Pueden crear una idea Sobre todo en este tema tan importante Que es el machismo, el feminismo Y la igualdad de género Que es el feminismo en sí Y saquen sus propias conclusiones Así además descubren Que en nuestro pueblo Por muy pequeño que parezca Y a veces nos agobiamos Porque pensamos que es un sitio Muy pequeño Y que no pasan cosas interesantes Hay gente maravillosa Que ha realizado muchas cosas por él Y lo descubrimos poco a poco Desde el área de coeducación Nos presentaron esta idea Nos permitieron colaborar con ello Nos pareció una idea fantástica Se lo produjo al alumnado Decidimos hacer la cartelería Con códigos QR Que nos contaran información De mujeres importantes De aquí de Cartaya Quiero agradecer también A Antonio Suardías Y a Juan Villegas Que nos ofrecieron Bastante información De mujeres de aquí A continuación Distintos alumnos De segundo de bachillerato C Van a pasar a recitar Una serie de poemas Este poema se lo dedica A mi madre y a mi abuela Hoy no me regales flores No me brindes un halago Hoy no me digas te quiero Por ser el 8 de marzo Demuéstrame que comprendes Mi ambición y mi trabajo No me ofrezca tu sonrisa Por ser un día marcado No es limosna lo que piden Estas mis cansadas manos Piden que se reconozca Su labor de tantos años Hoy no me salas en la silla Donde has estado sentado Hoy necesito mi trono Que con sudor he ganado Este poema se lo dedico a mi madre No reniego de mi naturaleza No reniego de mis elecciones De todos modos he sido una afortunada Muchas veces en el dolor Se encuentran los placeres más profundos Las relaciones más complejas La felicidad más certera Tan absurdo y fugaz Es nuestro paso El mundo Que solo me deja tranquila El saber que he sido auténtica Que he logrado ser lo más parecido a mí misma Que he podido Este poema se lo dedicaré a mi madre Mi abuela Y trata así He redondeado esquinas Para no encontrar monstruos a la vuelta Y me han atacado por la espalda He lámido mi cara Cuando lloraba Para recordar el sabor del mar Y solo he sentido escozor en los ojos He esperado brazos cruzados Para abrazarme Y mirado de bruces Contra mi propio cuerpo He querido tanto Que me he olvidado Y he olvidado tanto Que me he dejado querer He llorado tanto Que se me han hecho los ojos agua Cuando he reído Y me he besado He perdido el rumbo Pero he conocido la vida en el camino He traído Pero he visto estrellas En mi descenso Y el desplome Ha sido un sueño He sandrado Pero todas mis espinas Han evolucionado a rosa Y ahora mi vida Huele a flor La guardad La guardad Creo que es que Todos los niños Padres Abuelitos Hermanos Y tíos Tengan los mismos derechos Que las niñas Mujeres Abuelitas Hermanas Y tías Por ejemplo Todos los niños Todos tienen los mismos derechos De ir al cole Tanto como las niñas Y los niños Hay igual nuestras creencias Nuestro aspecto Nuestro color de piel Y nuestra forma de ser Porque todos somos iguales Lo que pienso Lo que pienso sobre la igualdad De género Es que no se debe maltratar A las mujeres Ni a los niños Ni a las niñas Y si alguien quiere ser libre Tiene que ser libre No que se quede en casa Y no pegarse entre sí La igualdad de género Para mí Es que es una vergüenza Ver a mujeres Y a niños Y a niñas Ser maltratados Si esto no puede quedar así O si no No habrá vida mejor Para mí la igualdad de género Es que los masculinos Y las femeninas Son iguales La igualdad para mí Es que todo el mundo Tenga el mismo derecho Da igual el género O La discapacidad O enfermedad mental La igualdad para mí Es que no importa el género Y que todo el mundo Somos igual La igualdad es algo importante En nuestra vida Para un mundo mejor Venga, cuídalo No existe la libertad Si seguimos en un mundo Con desigualdades Aunque nadie puede volver atrás Y hacer un nuevo comienzo Cualquiera Puede comenzar a partir de ahora Y crear un nuevo fin Se nos va la vida deseando otra El amor propio Arregla lo que otras personas han roto No se trata de tener derecho a ser iguales Sino de tener igual derecho a ser diferentes Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos No puede haber paz La igualdad es el alma de la libertad De hecho no hay libertad sin ella La igualdad es el derecho de todos y para todos Si tú no se educas igual Seremos iguales No existe la libertad Si seguimos en un mundo con desigualdades La igualdad todos somos iguales Todos los seres humanos Deben tener las mismas condiciones de vida Un derecho no es lo que alguien te debe dar Un derecho es lo que nadie te debe de quitar Es que mi hermano y yo Es que mi hermano y yo hagamos las muchas tareas de la casa Es que las niñas y las mujeres También puedan ser futbolistas de élite como los hombres Las niñas y los niños somos iguales Los juguetes no entienden el género Las niñas y los niños pueden jugar con los mismos juguetes Los niños y las niñas pueden jugar con los mismos juguetes La igualdad es la forma en que tú tratas a esa persona Trata a los demás como quieres que te trate No importa el color de piel sino que seamos felices La igualdad es la forma en que tú tratas a esa persona Trata a los demás como quieres que te traten a ti En el derecho la igualdad es tener los mismos privilegios Que todos los demás Sin importar su clase social y su color de piel No importa como seamos La igualdad de género es un principio constitucional Que estipula que hombres y mujeres son iguales antes Es que el género no importa Todos podemos hacer lo que queramos Seamos niños o niñas Las niñas pueden jugar al fútbol, a las motos Y los niños pueden jugar a la muñeca y a la casa Mujeres le pueden gustar el pelo corto o largo Y a los hombres el pelo largo o corto Tenemos que jugar juntos No tenemos diferencias Tenemos que trabajar juntos con un equipo Hay personas con problemas mentales pero no les diferencia Hay gente guapa y fea pero no hay que reírse ni burlarse No hay que chulear ni insultar El respeto es lo primero Para mí la igualdad es La igualdad no es que la mujer trabaje y el hombre se acueste en el sofá esperando una oferta de empleo Igualdad no es dejar que ella pague todo mientras él no hace ni aporta nada Eso no es la igualdad Lo que es realmente la igualdad es que un hombre o una mujer se trate por igual La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas Sin que medien ningún tipo de repaso por la raza, sexo, clase social u otras circunstancias plausibles de diferencia O para hacerlo más práctico es la ausencia de cualquier tipo de discriminación La igualdad Nadie nace odiando al otro por el color de su piel, su origen o su religión El odio se enseña y si se puede aprender a odiar también se puede enseñar a amar Todos somos iguales Para mí la igualdad es oro Todos somos iguales y perfectos No da igual que seas chico, da igual que seas chica, da igual que seas marroquí, del color que tú quieras Todos somos iguales Hola Hoy voy a decir qué significa para mí la igualdad La igualdad para mí es una cosa muy importante Y porque las personas hay que respetarnos como somos Por nuestro físico, por nuestro tono de piel, por nuestras religiones Y eso que para mí es la igualdad Que nos respetemos todos entre sí Que nadie es como otro Y que alguien puede tener dificultades y no como tú Pero sigues siendo igual que tú Y eso, adiós Me he venido a quejar porque me acabo de enterar de que mi hijo lo han insultado en este mismo centro ¿Alguien me puede explicar lo que ha pasado? Venga, empezaremos por ti Bueno, es que yo estaba en el patio jugando y no he visto nada Así que a mí no me puedes echar la culpa Yo también Yo tampoco he hecho nada Pero, ¿qué tiene que ver esto aquí para que no se interrumpas la clase de matemáticas? Cállate ya y explica lo que ha pasado Y no le faltes respeto a un mayor Mira, yo te cuento lo que ha pasado Estábamos en el patio Y vino un chico y nos dijo que nosotros tres éramos los peores del colegio Y teníamos que matarnos o ir de este colegio Sí Como os decía Todos y todas somos iguales tal y como somos Y nos tenemos que querer tal y como somos No debemos cambiar por nadie Ni por que no nos guste Si nosotros queremos ser así Nos gusta ser así No nos tienen que obligar a ser otra persona que nosotros mismos no queremos ser Maestra Y si nosotros queremos cambiar de color de piel No se puede Porque tú has nacido con una lujuria de ese color No lo puedes cambiar Pase lo que pase Pero es que a nosotros Nosotros que somos muy molinitos Nos insultan por nuestro físico Bueno Te digo que no se puede cambiar Pero yo os quiero a todos por igual Mira, yo sé bailar Yo también Pero yo no quiero hablar contigo Porque tienes otro color de piel que a mí Pues no me agrada La verdad no me agrada Así que... ¡Adiós! Vale Pero... Adiós Bueno, no te hablo Chicos Puedo jugar con vosotros Es que... Ese chico no me deja jugar con él Eres mi ex amigo Y es porque no le gusta mi color de piel Da igual que no te guste ese color de piel Ahora vamos a explicar por qué todos somos iguales Chicos Chicos Todos somos iguales tal y como somos Somos iguales pero diferentes Pero eso no consta de que nos debemos de odiar Nos tenemos que amar tal y como somos Así que por favor no incriminéis